¡Buenos días Carabeluchis! ¡Buenos días Carabeluchis! ¡Buenos días! Nos hemos levantado tempranito, bueno, tempranito, tempranito para hacer fiesta, bueno, fiesta para la rubia, en realidad para los dos fiestas no es, pero bueno, y porque queremos ir al ayuntamiento y al ambulatorio, pero íbamos a ir a empadronarnos y resulta que, o sea, ya directo para todos, para ya venirnos empadronados y resulta que me he metido en la web hoy porque, claro, yo no me he podido meter la semana pasada ni nada, tampoco he tenido tiempo, la verdad. Pero, y pone que necesitas una autorización del dueño de, firmarla, del dueño de la casa, pues para empadronarte, lógicamente, obvio. Y, porque si yo me ha pasado, yo lo he necesitado también, lo que pasa es que yo, como estaba en la casa de mis padres, o sea, de alquiler en la casa de mis padres. Sí, porque, hombre, tú no te puedes empadronar. Ahora coge bien, va alguien y se empadrona aquí. Pero tenemos el contrato, ¿no? Ya, eso sí, con el contrato. Entonces vamos a ir, para ya saber dónde está, todo eso, pedirle el papelito que tienen, bueno, por lo menos en mi pueblo tienen un modelo para que te lo imprimen y ya lo firma el dueño y ya está. Que no lo tienes que tú que escribir, oh, yo autorizo, no sé qué, sino que ellos ya tienen un modelo. Y después vamos al ambulatorio. Pues, no sé, porque he leído que tarda 45 días en, puede tardar hasta 45 días en aprobarte el cambio de centro médico. O sea, digo yo, 45 días, que me pongo de parto. Hombre, para esto no me voy a poner en 45 días, hombre. Ya, 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 pero que no puede ser así. Pues eso he leído. Pues eso he leído. Es que no puede ser, porque, vamos, no puede ser porque es que ya esta semana que entra tendría que hacerme ya la primera ecografía aquí. Tendríamos que ir de pago. Pero bueno, que esa es otra, que quiero mirar un seguro médico privado para hacernos. O sea, pero yo cuando estuve en España, o sea, antes de irnos a Estados Unidos yo tenía seguro privado. No, mentira, ahí ya me había quitado yo el seguro. Antes, con el haya, con el embarazo del haya tuve seguro privado. Y después estuve un tiempo porque en el embarazo, aunque no te cubre ya, porque ya estás embarazada, no te cubre el tema del parto, que tampoco querría tener en privado el bebé, por el tema del embarazo con el haya. O sea, que no tuve buena experiencia en privado con el haya, entonces prefiero el público. Pero sí que lo que viene siendo revisiones y cosas así, pues es más fácil ir al privado, o sea, es más rápido. Entonces sí nos queremos sacar un seguro médico. Y eso es otra cosa que la tenemos pendiente. O sea, tenemos tantas cosas que hacer. Como todo el mundo. Como todo el mundo, claro. Pero que con el embarazo, pues más. Porque si no, cómo estar más tranquila para todo. Pero con el embarazo, como tenemos que, vamos, es que ya. En fin. Qué lío. O sea, Meluches. Qué lío, qué estrés, de verdad. Pero bueno, merece la pena. ¿Verdad? Yo, ahora que tengo la habitación de William, no la tengo entera, pero tengo cuatro cosas. La cuna, la minicuna y el cambiador. Y cuando me voy a acostar, ayer, entré a la habitación. La vida. Y eso que no está nada ni nada. Y cuando hoy me he levantado, lo primero que he hecho es meterme en la habitación yo. Tenías que comprar cajoneras para ordenar la ropa y todo el rollo ese. Porque no sabía, hasta que metiese la cuna, que es grande, no sabía si iba a comprar un armario separado o le iba a meter en el armario empotrado. Pero los armarios empotrados están como muy viejos y tal. Y tenía que comprar módulos y no sé qué. Total. Que dije yo, bueno, pues lo que hago es que le compre un armario bonito de estos chiquititos para él. Pero no cabe. Vale, entonces lo vamos a meter estanterías y cosas dentro del armario empotrado y lo vamos a poner bonito para William. Pero eso hay que hacerlo porque si no la ropa no la puedo lavar y ir preparándola y todo el rollo ese. Esas cosas. Así que eso, vamos, no tenemos prisa. Eso ya para dentro de 15 días o así. O sea que no es prioritario ahora mismo, pero eso hay que hacerlo. Y ya cuando esté eso, pues ves la ropita, no sé qué. Y cómo te emocionas más todavía con la ropa colgada. Como en Londres, que veía la ropita y todo eso. Así que sí. Pero bueno, poco a poco. Ya después de Semana Santa nos pondremos con eso. Nos pondremos con mi bolsa del hospital. La bolsa de William, que la necesitamos ya tener preparada. O sea que no es muy pronto, pero ya en el hospital te dicen que ya a partir de esta semana tienes que tenerla preparada. Nosotros la tendremos dentro de un mes, pero bueno. Pero la tendremos. No se neve, no se neve. No, no se neve. Eso, chorizo para... Vamos a comprar chorizo para la lenteja. Huele. Y a pan, como siempre. Y a pan o a pan o a chocolate. Yo sé. Bueno, total. Y... Hay chocolate aquí. Total. Me duele. Vamos a... ¿Veis? Hemos sido ya el médico. Ya de esto y empadronarnos. Pero bacalá. Bueno, el médico ha sido bacalá. Porque el GPS nos ha mandado allí. El GPS nos ha mandado allí. Y bacalá. Nos han dicho, ve a otro porque este no corresponde de donde vivimos. Y esto ha sido bacalá. Además, lo de las cajas venían hoy. Vienen hoy. A las una y media. Hasta las tres. De una y media a tres y media. Y... Bacalá, porque hemos ido... Bacalá. ¿Cuánto te vas a decir bacalá? Terni, oye, que tú... Que tú me lo has pegado siempre diciendo bacalá, bacalá, bacalá. Y... Un carrito, ¿eh? Un carro. Un poco de loco. Y... Vamos a de esto. Ya se me ha olvidado lo que estaba diciendo. ¡Mamá! Aquí había chancla de todas maneras, ¿eh? Vale. Total. Que... Bacalá, porque media hora en el coche es de donde nos habíamos empadronado. Al médico era media hora o por ahí, ¿sí? Media hora. Y hemos gastado media hora para eso. Para ir al médico y además Bacalá, porque no nos ha correspondido. Ya estamos en casa y me he puesto a hacer unas lentejitas, que ya las tengo puestas aquí en la ollita. Y ya han venido los de la mudanza, están descargando las cosas, así que por fin vamos a tener nuestros ordenadores, nuestras cositas. Menos mal, menos mal, porque ni zapatos, ni chanclas, ni nada, tengo igual. Y te vienen las cajas. Así que vamos con lo lavado y puesto, lavado y puesto todo el rato las mismas cosas porque es que no traíamos mucha ropa. En fin, así que vamos a ver si nos descargan ya todo. Aunque van a empezar ahora. Nos lo descargan todo. Y ya podemos esta tarde empezar a organizar y todo. Yo me voy a poner a editar ahora mismo, que no he editado todavía. Y son las dos menos cuarto y el vídeo se tiene que estar a las cuatro. ¿Qué te pasa, Francisco? Caos en Villa Caramelucci. Es porque hemos tenido que cambiar los dedos. Obvio que esta, como veis, he hecho una mierda. Hay un bicho ahí y todo. Mirad, esto sin limpiar y encima con un bicho. Que asco. Fue el horno a su cuarto. ¡Atrás! Pero vamos allá diciendo... O sea, he quitado hasta el microondas. ¡Baja! Bueno, Bajo digo, mira. El padre de nadie lo trae, sacó el horno. Y lo sacó como si nada. Y yo aquí, venga y venga y venga. Bajo dice, yo no puedo sacar el horno. Y le digo, porque es que tu padre tiene mucha fuerza. Y digo, hombre, mi padre tiene mucha fuerza. Y mi hermano, porque trabajan cogiendo mucho peso. Y en fin, no es lo mismo una persona que está en su casa trabajando en un ordenador que una persona que está todo el día bing, bong, bing, bong. Entonces, digo, pero, pero, tienes fuerza. O sea, fuerza tienes. Como para, aunque sea poderlo mover, puedes. Milímetros se movía. Claro. Y la torre allá, digo, no sé, yo tengo que esperar a alguien a ayudarme por lo que sí. Y bajo, y yo digo, y digo, y digo, Fran, aquí tiene dos tornillos aquí. Aquí tiene dos tornillos, ¿sabes que esto hay que quitarlo? Ha tornillado aquí a la paleta. Claro, pero eso no se me voy a ir un poquito. He quitado el tornillo y ya he podido sacar luego. Dice, tu padre es que lo sacó así. ¿Eh? Sabes, absolutamente. Ya en plan, tu padre es Dios. La maledad es topeadora, ¿eh? Hombre, claro, claro que es pesa. Porque tienes que ahora meter la mano ahí para... Claro, claro, sí. Yo ya estoy, que no puedo más porque he estado desempaquetando las cajas ahí. Madre mía, el que van a hacer Hulk va a ser William. Porque, qué bárbaro. Aquí está aquí abajo. Aquí anda moviendo esa estima. En caso de que me caiga. Ah, pues sí, mira, buena idea. No se cae, se cae sobre la caja. La que tenemos liada, madre mía, abajo. Pero no está nuevo, ¿eh? Sí, sí, nuevo de la aguja. Y tiene, está ahí hasta... Quemao. Hostia, está quemado, es verdad. Venga. En fin, vamos a comprar ese otro, ¿eh? Ojo. Pero bueno, el que compramos no lo llevamos ya. Hombre, eso está claro. Cuando nos vayamos no llevamos el horno. No, no, no. Ves, más vale maña que fuerza. Sí, pero no. ¿Qué es? El cable para que des enchufes. No. ¿No? No. ¿O qué? Mira. Ah, porque está como empalmado. ¿Dónde? Lo que tenemos aquí montada. ¿Eh? Estoy hablando con los fameruchos. ¿Qué? Lo que tenemos aquí montada. Ah, porque está como empalmado. Que me va a tocar ir a la ferretería. ¿Sí? Sí. Vamos allá. No tenemos cómo abrir eso, vamos. Tiene manera de quitar... Sí. De quitar el horno del medio y ir a la ferretería por una... Estoy hablando de eso. Hola. ¿Cómo se va? Que Fran agarra así la cámara. Mira, ella está ardeando lo suyo, ¿no? Sí. Mira el tipo. Mira, graba el tipo, vamos. Cuando el riñón era puesta, lo corta. A ver, a ver, avántate. Toma ya. El tipo. ¿Qué? ¿Así va organizar eso? Bueno, ahora tú tendrás que... Bueno, ella me ha dicho que lo deja así. Que ella lo está organizando y que lo deja así. Pero que todos los cuadernos ahí quedan horribles. Perdona, pero es más fácil para mí. Sí, cuando te vas a coger el de abajo del todo, sobre todo. En vez de ponerlo así. Ya, pero dice que no le entra. Esto no me entra. Pues se lo guarda en otro sitio. Mira, el de abajo del todo puedo, mira. Sacar. Es que necesita aquí sitio. No tiene... O sea, tiene un montón de cosas que no sabe dónde ponerla. Necesitamos ponerla aquí en una estantería. Mira, todo esto no sé dónde poner. Mira, el Mario. Claro, pero hay cosas que si pides en la estantería, me los pones un día ahí. Ya he hecho las peruches encima de eso. Mira, le quedaba bien lo que está aquí. Se puede enchufar la... Ah, se va con pilas. Se lo va con la lámpara suya. Ah, no, la lámpara suya era de escritorio. Va, ha enchufado ahí. Eso es. Oye, mañana viene tu... Mañana viene la mesa, ¿eh? Mañana viene tu escritorio. Esto no lo voy a poner. No, sí. Claro, aquí no tienes... Aquí no tienes un calentador de esos, como allí. No te ponen las cosas encima. Tengo uno. Es frío. Es muy enfriada. Bueno, ya habéis visto la lámpara esa. ¿Dónde? Bueno, esa sí. No la habéis visto yo todavía. Es una anamorzada. ¿Te la habéis visto antes? No. Yo sí. Yo cada vez quedé en la galeo. Ya, ya, pero yo todavía no. Yo todavía no. Y tampoco. Como hecho. Y ya tenemos el horno montado. Oe, 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 oe. Aquí no se me ve. Toda luz. Ahí estamos. Ya tenemos el horno. Aquí está el horno. Por fin. Ahí está, el nuevecito. Perfecto. Funciona. Todo es genial. En hora y todo. Esto es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla. Me ha costado un buen rato aquí. ¿Pero qué te pego? Decima que tiene que subir el horno antiguo. Que no veas si pesan los hornos, macho. Madre mía, no pesan los hornos. ¿De qué los hacen? He tenido que subir el horno antiguo por todas las escaleras para arriba y me he dejado la espalda. Bueno, después subí este. He cambiado el... O sea, he liado aquí una. Que para mí se queda. En fin, ahí seguimos. He estado abajo sacando cosas de las cajas y organizando. Y aquí, pues, está todo un poco empantanado. También he sacado cosas de cajas de cocina, pero todavía no sé dónde poner las cosas. Tenemos que organizarnos bien para que todo esté más o menos en orden y accesible. Hace complicado. Y ahora vamos a merendar. He comprado unos bollos. En el súper que tenía como una pinta, estaban recién hechos. Esto como curasanes de chocolate. Un pintón. Estaban recién hechos esta mañana y así que estaban buenísimos. Buenísimos. Y yo voy a tomar una leche merengada. Estaba deseando también. Eso solo lo hay aquí. Y me la he comprado desde el mercado. Leche con sabor canela y limón. Leche merengada. Está muy buena además, ¿eh? Fresquita entra que no vea. Vamos a merendar. Vamos a merendar. Al final vamos a merendar con la limonada que sobró el otro día. Sí. Están muy buenísimos. Me han dejado el corazón aplastado. Se han cargado a la ya de ellos. Esto lo ha cogido mamá, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué has cogido tú? Me han dejado el corazón aplastado a mí. Porque ahora me he dado ni cuenta. La verdad. Había así la he vuelto con el reído de mamá cuando lo he cogido. Ya. Ya. La cabeza ha cogido. Es malo. De verdad. Se nos va a contra luz. ¿Sabéis qué pasa? Que parece que tenemos más oscuridad en esta casa, que no es así. Y es porque tenemos tanta luz que es muy difícil no estar a contra luz. Hay que ver más para este ángulo. Sí. Pues si vas para allá, le he echado la venta. Si vas para acá, ahí está. Este es el ángulo de grabación. Me guiame eso. Me agarpa la limonada. ¿Os gusta el cuadro ese? Ya lo he enseñado yo. ¿Cuándo? ¿Hoy? El otro día. Hoy creo que lo he remarcado. Es que me encanta. Creo que sí. Creo que hoy, el otro día también. Es muy bonito. Sí. Con los carameluches igual de bonitos. Que estoy leyendo comentarios. Un bocado de mi curación abrazo. Que de verdad carameluches, sois súper bonitos. Nos encanta recibir vuestros comentarios. A mí me da un chute de energía cada vez. Cada vez que... Uy, a ver, así, 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 así. Cada vez que os leo, de verdad, sois muy lindos, muy lindos. Y en el vídeo de hoy, algunos... O sea, han comentado así como que en plan... No, no te enojes con nosotros, ¿o qué? Para nada me enfado con todos los carameluches. O sea, es normal que de vez en cuando, yo como ser humano, también me... Por eso ya me venimos algunos. Exacto. Pero que también tenga un día que, pues, como que me arte, ¿no? Y, pues, lo diga. Igual, es que nosotros grabamos nuestro día a día y todo el día happy y así no podemos estar. Porque no sería natural, ¿me entendéis? Entonces, aunque siempre queremos transmitir solo el lado bueno. Hay veces que, bueno, que también es conveniente aclarar algunas cosas. Y para aclararlas me pongo un poquito más seria. Pero esto no quiere decir de que... Como muchos habéis dicho que estamos cambiando. O que ahora no sé qué, no sé cuánto, ¿no? No, simplemente que hay veces que somos muchísimos, cada vez recibimos más comentarios y cada vez, pues, tenemos como más presión. Entonces, hay días que como que nos cansamos nosotros también. Lógicamente, como ser humano que somos. Pero yo pido disculpas, yo os pido disculpas a todos aquellos... Disculpas. Disculpas a todos aquellos carameluches de corazón, de verdad. De verdad que estáis ahí día a día apoyándonos. Si os hemos hecho sentir como incómodos o con mala energía en ese momento. Porque no es nuestra intención para nada transmitir eso en los blogs. Ya sabéis que nosotros nuestro lema es la vida con una sonrisa. Nos ha pasado muchísimas cosas que no hemos contado en el canal por no... Entristeceros y yo creo que es fundamental eso. ¿Cómo hablar? Es que es muy difícil porque no para. Porque si no... No te hemos olvidado lo que lo decía. A los cinco minutos ya no me acuerdo. ¿Qué iba a decir? Que lo del otro día es como una aliviadera de presión. Como la olla de presión va soltando gas. Pues nosotros igual hay que soltar un poquito de gas para poder seguir con la misma energía. Porque si no... Hay un momento en que... ¡Aaah! Ya. Entonces de vez en cuando hay que ir soltando un poquito. Y también tendréis que entender que nosotros... O sea, nunca... El hallabra ha estado super san para sentirlo inmovilizado. Que no siempre... Que grabamos... O sea, día a día, 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 día y nunca hemos dicho absolutamente nada en los comentarios negativos. O sea, simplemente que una vez cada X tiempo pues remarquemos un poco eso. Y tampoco íbamos a comentar eso. Simplemente que a mí me vino el momento ese de que... De ese tipo de comentarios. Que eran preguntas. Entonces las respondimos y parece que... Me dijo Noe, voy a contestar algunas preguntas que nos han llegado esta semana. Y ya. Y luego cuando termine dice... Bueno, más que preguntas ha sido echarles la bronca. Y digo, no, no ha sido... O sea, digo... En verdad eran preguntas pero que venían con... Con un poco de resquemor. Y en ese momento pues ya está. Pero que de verdad que para nada... Y si metemos a todos en el mismo saco... Estamos super orgullosos. Pero super orgullosos. Y lo hablamos muchísimo Fran y yo. De la comunidad tan bonita que tenemos. De... De los carameluchis tan bonitos de... Estamos además ahora en España que os vemos muchísimo en la calle. Cada vez que salimos siempre nos encontramos carameluchis. Y el cariño que nos transmitís. Los que nos decís. Y el amor que sentimos. Que de verdad que no podemos estar más que agradecidos a vosotros. Así que... Estos carameluchis de verdad de corazón. Que estáis ahí todos los días. Y de verdad os ha... Molestó un poquito el que nos pusiésemos. O yo. Porque Fran no dijo nada. Así un poco pues perdonadme. Pueden ser las hormonas. Puede ser que yo tengo también mucho carácter. Aunque no se me vea en el blog. Y es una persona muy... Pues eso. Muy visceral. Y... Y hay muchas veces que hasta grabo. Esto es un secreto. Que os lo digo así en un petit comité. ¿En la vida qué pasa? Que está la de... No, 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 no. ¡Estoy tirando! Es que antes he hecho... Le he dado... Le he dado... Le he dado... Le he echado... Le he dado la caja de la caja de la caja. Que casi se cae. ¡Qué bueno! Total que aquí en un petit comité os digo. Que muchas veces hemos grabado. Nos hemos desfogado. Y después no lo he subido. Porque cuando lo he visto yo. He editado el vídeo en frío. Me he dado cuenta que no era necesario. Esa parte. Pero no digo... No digo en tema de comentarios. Hacia... De comentarios que hemos recibido. Y nosotros... Como que hemos saltado. Sino en aspectos de... Igual un día que estamos más... Enfadados. O cualquier cosa. Le he visto que no era... Necesaria ponerla. Para que no se... Como rompiese la armonía del blog. Del... Del... Del positivismo del blog. Y no lo he puesto. O sea que siempre intento que el blog... Pues sea algo bonito. Que os transmita... Os desconecte del día a día. Que ya bastante en la televisión hay. Y de las cosas que pasan en el mundo. Negativas. Como para que nosotros encima os metamos. Entonces yo quiero que quede claro. Que aunque nosotros... Tenemos problemas como todo el mundo. Nunca, nunca... Decimos lo que nos pasa. Negativos. Ni nada. Así que de vez en cuando un poquito. Pues no pasa. Pero muy pocas veces. Algo que igual es necesario que se cuente. Porque es nuestro día a día. Como más... ¿Sabes? Que se puede notar. Para los días y tal. Pero tiene que ser algo así. Si no, no solemos... Intentamos que no... Que no sea así. ¿Vale? Por ejemplo. Cuando no voy a apagar la cámara. Esto es un infierno. Y yo nunca lo digo. Dios mío. Dios mío. Menos mío. En fin. Que nada. Que eso. Bueno, sí lo digo. Va a ser que ella lo dice y lo quita. Y lo borra. Dios mío. De verdad. Hace que no como. San Jacobito. San Jacobos. Vamos. Yo que sé el tiempo. Madre mía. Y... Esto que es la berberecho. Berberechos. Yo probé el menú. No te he hecho gracias. Porque yo hubo una temporada que me dio por comer berberechos. Que no os lo podéis imaginar, carameluchis. O sea, mi madre me decía. Se te va a poner cara berberecho. Porque estaba todo el día comiendo berberechos. No sabía qué comer y me abría una lata de berberecho con picos y eso es lo que comía. Madre mía. Croquetitas. Madre mía. Casi nada. Croquetitas de jamón. Croquetitas de jamón. Rubia. Qué bien, ¿eh? Esto es calitea, que sí. Estaba pintando el miguelo. Cada vez un mago va haciendo ahí una parida. Está llenado de... Estaba hecho como una camisa de fuerza de plástico, pues, apretando ahí. Y yo creo que ya está blanca para acceder en plástico y todo. Está doliendo a mí y me voy a beberlo todo. Soy un zombi. Dios. ¿Qué dios? Un moquillo. Un moquillo. Soy un zombi. Oye, yo voy a dar... Un saludo a toda la gente que trabaja en mudanza y transporte. Eso he puesto yo ya en Twitter. Sí, porque hoy he estado ayudando un poco a los chavales. Bueno, a los chavales, que había un hombre ya mayor, ¿eh? Pero da igual. Porque luego el que ha venido también con las otras cajas, con el otro mueble del Conforama, fue donde lo... Sí. De ahí, o sea, pesaba y bajaron y lo bajaron para abajo y no sé qué. Y yo me pongo a pensar, digo, madre mía. Si esto lo hacen aquí, más luego otra casa, más luego otra, más luego otra, es que eso no está pagado con una. Es increíble, es un esfuerzo, ¿no? Sí. La verdad que sí. Estoy ayudando yo bajando cajas y todo abajo del todo, porque además que casi todo era abajo del todo. Casi todo era ahí. Y de mi espalda, que no me asiento. Y digo, madre mía, y era un hombre mayor, ¿eh? Era un hombre ya... Bueno, había un chavo más joven, pero también un hombre mayor. Y después tenía otra casa más, porque tenía todavía el camión lleno de cosas. Y además me da mucha pena, pero me acuerdo de mi padre y mi hermano, ¿no? Que también tiene... Y digo yo, jo, no sé, es que... Eso, un abrazo muy grande a todos, que os lo merecéis. Que sois unos grandes. Sí. Que muchas veces no valoramos las cosas, pero... Y además siempre con una sonrisa y... Nada, es que sí. Y desde admirar, la verdad. Y nada, hasta que he llegado el vídeo de hoy, ¿no? Sí. Tres está comiendo. Tres está feliz. Entre caja y caja, veros, esta noche. Sí, ahora que ya se ha adaptado. Es que ya tarda un día. Sí, en adaptarse, es verdad. Un día se vuelve loca y... Y no juegas. No juegas, siempre te está ahí especiando todo, todo, todo. Te va a ir, todo. Como que... De cualquier lado puede salirle a un bicho, ¿no? Sí, está como... Sí. Pero ya el día siguiente ya... Es una jugada ya... Como si nada. ¿Qué pasa? Un personaje. ¿Eh? La llama... La llama es la de cómo viene para acá. Es muy bonita. Es muy buena, niña. ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? Esto se lo manda el otro día. No me seas arisca, ¿eh? No me seas arisca. ¿Verdad? Te la mando en la carabellucci. Que nos mandó un montón de cositas para William, para Elaya, para mí. Llegó a Liena. Que muchas veces me decís si vamos a abrir un correo postal aquí. Y la verdad es que de momento este mes no nos... Pues batería descargada. Batería. Así como no paro. Que decía que... Que muchos nos estáis preguntando. Es más, me ha llegado dos e-mails. También preguntando eso si vamos a abrir un correo postal aquí. La verdad es que ahora mismo no tenemos tiempo ni de pensar en eso. Porque es que tal. Pero tenemos el de Guillén abierto. Que me parece que está hasta mayo. O sea que... Podéis este mes, si queréis mandar algo, lo podéis mandar al... 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 Correo de... Al P.O. Box. Al P.O. Box de mi pueblo. ¿Cómo te dice P.O. Box en español? Correo postal. Que mi madre está recogiendo todas las cosas que nos estáis mandando. Y las recoge y luego nos las trae. Así que mi hermano, por ejemplo, este viernes cuando vino, nos ha traído todas las cosas. Entre ellas el paquetito de esta Carameluchis que digo que nos ha mandado un montón de cosas. De letras y cosas para... Más bonita. Así que... Muchísimas gracias Carameluchis. Por estar otro día más con nosotros. Fócate tú también si quieres. Ah, ya. Ya has terminado. Bueno, ya hemos terminado de decir tú eso. Claro. Que os queremos un montón. Dejad vuestro comentario con hashtag PCC o comentario Carameluchis. Sí, que por ejemplo en el vlog de ayer no pude poner los comentarios. ¿Por qué no has puesto los comentarios? Y es que he subido el vlog a las 3 menos cuarto. No nos ha dado tiempo. No nos ha dado tiempo. Hemos estado haciendo muchas cosas para mañana. Y venían de la mudanza y no ha dado tiempo a hacer... Claro. Eso no me... Aunque parezca una chorradita que veis ahí en los comentarios y tal y cual. Tiene mucho, mucho trabajo. Entonces me quita muchísimo tiempo. Y si un día pues estoy como no me da tiempo a editar, no tengo tanto tiempo para editar, pues no los pongo. Pero vamos, que no es que lo vaya a dejar de poner, sino que es que ese día en concreto no... Puntualmente. Así que un poco más, ¿no? Si os ha gustado el vídeo... ¡Dale a like! Si no estáis suscritos al canal... ¡Suscríos! Ya estáis tardando. Y dad la bienvenida a todos los nuevos Carameluchis que cada día somos más. Que no somos... Que estos no somos nosotros en verdad. O sea, somos nosotros pero cansados. Que estos días que se nos ve... Yo edito el vlog y se ve que estamos... Pues que no para. Es que es... Uff... Pero es que... Yo creo que esta es la peor mudanza que hemos tenido. Sí. Puede ser la peor, sí. Yo ya estoy... Pero es que mañana viene Ikea. Mañana viene Ikea. O sea, que tenemos... Me ha llegado la estantería de confortama que tengo en la caja sin sacar. Y tenemos que montar todo. Y con el tema del horno y tal, tenemos caja. O sea, la habitación esta tiene tres cajas sin abrir todavía. Bueno, yo ya he quitado todo de mi medio. Solo falta la de edición. Pero no se acaba. Ah, y la ropa. Pero hasta que no montemos los muebles ni la ropa no podemos montar. O sea, mañana viene Ikea con muchas cosas. De esas de que tienes que montar todo. Y digo, madre mía, eso va a ser interminable. Mañana sí, mañana tenemos un trabajo duro. Interminable. Pero bueno, vosotros ya mañana no vamos a vloggear. Así que lo veréis porque vamos a tomar el día de... O sea, vosotros sí vais a tener mañana vlog, ¿eh? Nosotros, como siempre, como son cinco vlogs, dos días a la semana no grabamos. Pues es mañana uno de ellos. Sí, posiblemente mañana y pasado. Mañana y pasado, sí. Así que tendréis de dejar estos dos días más de todo lo posible. Para no aburriros ya más con este rollo. Y dejar ya todo listo para el jueves. Que viene la familia. Volver a grabar y ya con otro objetivo y otras cosas. Que enseñaros. Es que yo no se ha ido a la cocina en todo el día. Verdad. Y yo voy a mirar afuera y voy a un solazo ahí fuera. Un tiempo brutal. Y yo ahí metí a odio, digo, me cago en la leche. En fin. Pero bueno. O sea, porque estemos luego lo mejor posible. Sí. Pues nada. Que os queremos un montón. Que nos vemos mañana en el siguiente vlog. Ponedle la cara que va. ¡Que va! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!